Señoras y señores, estamos en el stand de Radial y todo lo demás que pudieron ver ahí pero de lo que les vamos a estar hablando principalmente es de Radial una marca canadiense que me encanta, te hacen excelentes pedales excelentes switchers de señales de línea tenés cajas de línea, cajas directas, cajas de reamp, etc, etc, etc y acá les vamos a mostrar algunos de sus productos sí, toda la línea Stagebar, que es la línea de productos más compacto y obviamente de una calidad de construcción espectacular esto te aguanta todo lo que quieras, son increíbles tenés opciones de cajas directas, coactivas, pasivas, de todo tipo con opción de splitter, bla 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 esto es una caja directa para laptops, por ejemplo tenés opciones para todo lo que estés buscando y con una calidad de audio espectacular Radial nuevas marcas para esto que más me gusta estas van a ser las cajas directas de tamaño estándar son mucho más pesadas pero la construcción es del mismo estilo súper robusta, esto no lo rompes absolutamente con nada esto es lo que es en caja directa, vamos a ir para allá acá tenés divisores de señal y aisladores para evitar ground loops y cosas por el estilo que los tenés en los mismos tamaños que ya les había mostrado el tamaño compacto y tamaño de rack por si necesitas algo más abarcativo para tu estudio o para una rackera para sonido en vivo cosas por el estilo de este lado ven la línea más grosa, la más copada, la que más me gusta y la que yo usé para un montón de cosas que es la línea J J ¿por qué? porque tienen transformadores Jensen que son de los mejores transformadores que existen acá vas a tener cajas directas pasivas cajas directas activas cajas directas con phantom power conversor, si, de USB a caja directa tenés absolutamente amplificador de auriculares de todo, tenés absolutamente de todo y con una calidad de sonido espectacular luego que en esta rackera vas a ver toda la serie 500, si de Radial con sus propias lunchbox en formato de rack donde metes calculo que 10 unidades deben ser no, de hecho son más 3, 6, 9, 11 unidades no, pará, pará, pará a ver no, no, no metes menos y después tenés una parte que es fija ajá, ajá así que deben ser 8 y la otra parte es fija y racks como lo que pudieran ver de la línea J ¿sí? en formato de rack es decir, todo lo que necesitas acá para sonido en vivo estudio de grabación, etcétera si buscás con una calidad espectacular tenés Radial acá tenés básicamente esto es un loadbox para amplificadores con varias opciones no es de mis favoritos en realidad pero bueno, es una opción que te ofrece de Radial luego si querés hacer reamplificación tenés todas las cajas de reamplificación de Radial ¿sí? para gustos y diferentes necesidades vas a encontrar la solución que buscás con todas estas cajas de Radial como si todo eso no fuese pedales después tenés herramientas de escenario si generalmente para la gente que está en estudio necesita invertir fases desde Itaz esto es espectacular para estudios sí, micrófono de top pack tenés con un botón por si tu consola no tiene o no tenés simplemente una función de top pack lo podés agregar tranquilamente ahí tenés más launchbox para serie 500 en este lado de acá tenés pedales sí, los pedales de Radial que suenan espectacular vas a encontrar pedales para instrumentos acústicos pedales para instrumentos eléctricos pedales para instrumentos que tienen micrófonos normales y micrófonos piezo tipo la guitarra de John Petrucci ¿sí? acá ven los típicos switchers switchers de amplificadores por ejemplo si tenés cabezales valvulares y los querés switchar entre una misma caja sin ningún problema sin ruido sin perder calidad este es espectacular luego tenés switchers de línea varios cajas de Y y de otros estilos acá tienen el headlock que les había dicho sí el low top pero sacado de la rackera es parece que no pero es súper súper pesado la verdad pesa muchísimo deben ser calculemos casi 10 kilos así chiquito como lo ven y acá tienen más opciones de todas las cajas que te ofrece Radial para cumplir todas las funciones que se te puedan imaginar así que bueno habiéndole mostrado absolutamente todo lo que te ofrece Radial en materia de cajas directas cajas divisoras de señal pedales splitters y todo lo que te pueda ocurrir vamos a seguir nuestro viaje por algún otro estado que te ofrece la 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 Amén.